A finales del siglo XX, la civilización alcanza límites desconocidos en la órbita de la diversión. En 1993, Sega lanza un nuevo concepto en el mundo de los videojuegos. Fue el principio del principio. La diversión se hizo con el poder. Entró en juego la ley del más fuerte. En Sega. Aquí, Master System. ¿Cómo lo ves? Venga, drive en pantalla. ¿Nos la jugamos? Estamos en el aire. Pásame otro juego rápido. Hey, guía. Responde. Dejadlo, pa. ¿Cómo está el mundo? Salvaje. La ley del más fuerte. X-Men. La mítica patrulla X de los cómics Marvel ataca de nuevo. Puedes elegir entre cuatro héroes y despegar todos sus poderes mutantes. Si la cosa se pone fea, tendrás cuatro personajes a quien recurrir. El realismo del cómic llevado al videojuego en toda su extensión. Incluso en los gráficos, voces y gritos digitalizados. Uno o dos jugadores a la vez. Sale un mono en mi game gear. ¿Has sintonizado la tele? Estoy flotando. Mezcla la emoción del fútbol y la magia del mejor cómic, creando tu propia historia con los regates y las jugadas más alucinantes. Descoloca al contrario. Ya era hora de que estuvieras a los mandos del mejor equipo. El compañerismo y la espectacularidad son tu mejor estrategia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Another World Un mundo aparte en videojuegos Una aventura sin precedentes al límite de la fantasía Donde el científico Lester Checking Lucha por sobrevivir en un planeta inhóspito y sembrado de peligros Su programación ha costado dos años Y algunas secuencias han sido rodadas sobre imagen real con actores de cine El sonido, que incluye voces de actores, es igualmente alucinante La música cambia en función de cada situación La música cambia en función de cada situación Busquemos la gran verdad El futuro está en juego Tiny Toons El archipopular Buster Bunny y su incomparable pandilla Buscan un tesoro escondido a través de sorprendentes plataformas y escenarios Pero el malvado Montana Max no está dispuesto a consentirlo No dudará en jugar sucio Una auténtica obra maestra de los videojuegos Música alucinante Suas atentica obra maestra de YouTube ¿Te has duchado? Más te vale, el imperio de la basura te persigue por cuatro mundos que pretende apestar Hazte a los mandos de Nick y Mac y machaca sus infectadas intenciones recorriendo unos gráficos increíbles ¿Cómo te lo hueles? Digitaliza tu voz y pasa el mundo a limpio viviendo una música de película ¡Auch! ¡Auch! Ninja Tattles La ciudad de Nueva York ha caído en las garras de un verdadero triturador Ha llegado la hora de ponerse la coraza Enfúndate el caparazón de la tortuga que prefieras y aprende a manejar sus armas ninja Cada uno tiene sus trucos, elige bien, podéis jugar dos Michelangelo, Donatello, Rafael y Leonardo combaten a ritmo de rock and roll Y digitalizan sus voces para triunfar en la lucha más sucia Huntiendo al tirano en las alcantarillas ¡Sol! ¡Ahora me toca a mí! ¡Mohamed Ali! El boxeador más grande de todos los tiempos y de todos los pesos ha llegado a tu consola. Ponte los guantes. La responsabilidad en el ring es tuya. ¡Castígales donde más les duele! ¡Son mantequilla para ti! ¡Tú eres Cassius Clay! ¡El mejor! ¡Coffee Campaign of theламida! ¡Coffee! 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 ¡Fuerte! Y redoble de estampidas. No te faltará un detalle. Incluso digitalización de voces. Battletoad. Ha llegado la hora de dar el salto. Ramas contra androides. Nunca existió nada igual. Las charcas se han quedado pequeñas ante unos gráficos resbaladizos. Cuanto más alto mejor. Tú puedes. Más fuerte. Más fuerte. ¡Más fuerte! ¡Oh, lo que trae si no vio! ¡No lo veremos! 9 luchadores a elegir y 1 o 2 jugadores ¿Quién da más? ¡No chance! ¡No chance! James Bond 007 Spectra ataca la desesperada En su afán de dominar el mundo siempre choca con James Bond Esta vez todos van juntos Tiburón, Upjoke, Mayday ¿Quieren borrarle del mapa? Sigue la música de Bond y hazles bailar a tiros Ha llegado la hora de la verdad Tu personaje se defiende en fase de filmación real Gracias a la animación más total Mega Drive Alucinante Master System 2 Magia en tus manos Game Gear Es otro mundo Sport Todo un fichaje La última estrella de las plataformas buscándose la vida entre los diferentes niveles de dificultad Ponte las gafas de sol y recorre unos escenarios guapísimos en busca de unas preciosas fichas Sus gráficos te deslumbrarán con un hiperrealismo alucinante Y no olvides que los cangrejos también se comen ¡Gracias! 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 Flashback Año 2142 de nuestra era Abandonado en un extraño planeta desconocido Y con la memoria borrada artificialmente Has de volver a la Tierra para detener la invasión de las fuerzas mutantes enemigas Flashback Rotación Zoom Scroll Elevados al último nivel Cuando la realidad se confunde con la imaginación Cuando el miedo es un simple eslabón en el espacio El futuro, una simple cuestión de suerte Lo que te espera es otro mundo Elevados al último nivel bonito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.